Nos da muchísimo gusto que el día de hoy estemos haciendo entrega de estas nuevas unidades para fortalecer y equipar a la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Hacemos entrega de 415 unidades para fortalecer las distintas áreas de la Secretaría de Seguridad del Estado de México en sus tareas de seguridad, de protección ciudadana, de patrullaje, y que con esas herramientas estamos seguros podamos fortalecer el trabajo que realizan. Dentro de nuestros objetivos para brindar mayor seguridad a las familias mexiquenses, hemos estado invirtiendo este año más de 11.900 millones de pesos en acciones para el fortalecimiento de la seguridad en el Estado. En estos cuatro años de administración, hemos invertido más de 1.700 millones de pesos en 37 obras para fortalecer la infraestructura física de las instituciones de seguridad. Estamos haciendo entregas de unidades para la policía de género, que además ha sido una área de gran relevancia en el Estado de México para combatir y prevenir la violencia hacia las mujeres. Hoy tenemos más de 240 elementos que forman parte de la policía de género, una área que estamos creciendo, que seguimos impulsando para brindar una mayor seguridad a las mujeres en el Estado de México y que ha tenido un resultado muy importante porque, además de la tarea de seguridad que brindan, han tenido una capacitación especial para el trabajo, la relación, la vinculación, el apoyo, la asesoría, la comunicación con mujeres que han sufrido alguna violencia.